Todavía no sé si me gustó o no esta película Saludos gente de King Mark de CinePR para traerles mi crítica de Spyro Esta es la novena película dentro de la franquicia The South Y funciona tanto como continuación y spin-off Un copycat killer de John Kramer comienza a matar policías Y el detective Banks interpretado por Chris Rock junto a su novato compañero Tienen que investigar que está pasando y tratar de detener a este asesino Chris Rock a quien mayormente conocemos por subcomedia Es un gran fanático de la franquicia The South Y es por eso que él tenía una idea y se la llevó a Lionsgate Y esto le dieron luz verde por lo cual es protagonista, productor, tiene crédito en la historia Y básicamente todo el peso del filme está en sus hombros Para bien o para mal Su actuación en momentos me gustó un montón Cuando no se sentía forzada Hay otros momentos en donde está todo el tiempo así A veces es difícil de comprar este personaje, este detective Que es un hot shot que hace las cosas por su cuenta Ya que en el pasado delató de asesinato a otro policía Y por eso todo ese cinto en donde se encuentra Lo consideran él un traidor Así que él no confía en nadie y hace las cosas por sí solo Ese aspecto de la historia me gustó Y el hecho de que le traiga un novato como compañero Algo bien parecido a Seven Que estoy seguro que al igual que la primera película de South Hecha por James Wan y Leigh Whannell Esta película se siente como si hubieran vuelto a la origen Una película sobre la investigación de este crimen Una película bien straightforward A diferencia de la primera película Que tenía el elemento de la investigación de los detectives Y de la trampa ocurriendo En este caso no, en este caso el detective siguiendo las pistas Y tratando de evitar que nuevos policías mueran A la vez que se descubre quién es el asesino Y te van dando pistas Pero una de las faltas más grandes del filme es El twist Súper predecible Uno sabe quién es el asesino Básicamente 40 minutos antes de que se acabe la película Y teniendo en cuenta que es para un filme que lo que dura es 90 minutos Eso no es bueno porque No tiene impacto realmente el final Por otro lado las trampas de este filme Uff Lo que me gusta de las trampas de este filme Es que son bien sencillas Y bien grotescas Y no estoy seguro si son Si uno las puede sobrevivir Pero este no es John Kramer Este es un copycat de John Kramer Y por ende Tiene otra filosofía Pero el filme no se enfoca mucho en eso Sino que te mantiene en la persecución Te mantiene en este juego del gato y el ratón Y ese aspecto me gustó mucho Creo que la película a veces se toma demasiado en serio a sí mismo Y eso se refleja más que todo en el personaje de Chris Rock Por otro lado el personaje de Samuel Jackson Que es el papá de Chris Rock Normal Super casual Es como si estuvieras viendo Samuel Jackson en cualquier otra película Samuel Jackson haciendo de Samuel Jackson Y funciona Ese es el tipo de actuación que yo hubiera esperado ver de Chris Rock Porque tiene momentos en donde usa su humor Y ahí es donde mejor funciona el personaje Donde se ve como un personaje natural Y no como una caricatura O un estereotipo Y ese es mi problema mayor Con la película Que Todos los personajes son bien estereotipados Pero es una novena película dentro de la franquicia de S.A.S.A. Así que tampoco estoy pidiendo mucho Es un filme bastante sólido Pero su final Como dije Porque no tiene el mismo impacto Porque uno ve el twist a 200 millas antes de que llegue Y el final tan abrupto Realmente no sé si me gustó el final Honestamente No les puedo decir que me gustó el final Pero tampoco les puedo decir que lo dié La trampa final estuvo chévere Pero Creo que fue muy rush Sé que le cortaron una escena De una trampa completa Porque la estaban clasificando en C-17 Y pues le tuvieron que cortar una escena Que estoy loco de verla Ojalá haga un director cut Que por cierto El director de esta película Es Darren Lynn Boseman Quien Dirigió en el pasado South 2 Debatiblemente la mejor película de la franquicia South 3 Y South 4 Así que vuelve este director A la franquicia Por cuarta vez A dirigir Spider Y eso fue bueno Porque mantuvo El ADN Se siente Porque los escritores Son los escritores de Jigsaw Que para mi es de los peores de la franquicia Pero Creo que tuvieron una nueva oportunidad Mejor dicho De reivindicarse Y De cierta forma lo hicieron Pero no del todo Lo que si tengo que decir Sobre Spiral Además de que el título Siempre me hace pensar En el manga de John Jigito Es que Funciona Como un spin-off Y que no se siente Como si le estuviera faltando De respeto a la franquicia Y que tiene oportunidad De mejorar En una secuela De manera retrospectiva Tiene oportunidad De De expandir Y de cerrar cabos sueltos Que todavía están abiertos Desde South 3D Que es la sextima película De la franquicia Y que Jigsaw No cerró Y eso Es una de las peores cosas Que tiene Jigsaw Ya que Jigsaw Está bien atada A la franquicia Sin embargo Esta es una continuación Spin-off Es un copycat killer John Kramer No sale Es Seriamente Una película Que funciona Porque Invoca lo que es South Pero lo hace De una manera nueva Con personajes nuevos Y de una manera Bien Adecuada Vamos a decir Que es la palabra correcta Dicho eso No está ni entre Las mejores películas De la franquicia Ni yo la considero Que está entre las peores Está ahí en el medio Y por eso es que todavía No sé Si me gusta O no Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Spyro From the Book of South Una C Casi le di una C menos Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Chau